En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. 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 el que sea piada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que sea piada y presta. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender este Evangelio hay que fijarse en el contexto. Podía haber hablado en otro momento y haber dicho lo mismo, pero lo dice, comenta el evangelista San Lucas, lo dice en aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Éxito. Mucha gente acompañaba a Jesús. Le seguía. Sabemos que eso era lo que ocurría porque dice a continuación, él se volvió y les dijo. Mucha gente seguía a Jesús. Y él les dijo, parad, ¿por qué me seguís? En otra ocasión incluso se lo dijo claramente. Me seguís porque habéis comido pan hasta saciaros después de la multiplicación de los panes y los peces. Antes de seguirme, tenéis que ser conscientes de lo que implica el seguimiento. El Señor conoce nuestros corazones, nos ama infinitamente aún conociendo nuestros corazones. Pero también sufre y le hacemos sufrir. Precisamente porque no somos capaces de ser coherentes con ese seguimiento que hemos empezado. Por eso el Señor pone estos dos ejemplos. El que quiere construir una torre, primero se sienta a calcular si tiene dinero para acabarla. El rey que va a hacer una guerra, primero calcula si puede vencer o no y si no pacta la paz. Pongo un ejemplo que seguramente no es nada comparado con el sufrimiento de Cristo y que en parte seguramente también está relacionado con ese sufrimiento de Cristo. Todos los años hacemos una promoción, una explicación de lo que son las escuelas de agradecimiento de los franciscanos de María. También este año hace un mes. Todos los años hay muchísimas personas que nos escriben pidiendo información en qué consiste las escuelas de agradecimiento online, algunas son presenciales, qué formación es la que se recibe. Piden información, quieren aprender a agradecer, quieren recibir formación católica, quieren vivir en una comunidad católica, sobre todo en un contexto de gran confusión como hay ahora mismo. Estupendo, estupendo. En lo que llevamos de octubre acá, he hecho ya, he dado de alta ya más de 800 personas y aún me quedan cerca de mil correos. Somos dos trabajando prácticamente para eso todo el tiempo. Aún me quedan más de mil correos por contestar. Bueno, un 30% aproximadamente, después de haberse inscrito, no solo haber pedido información, hasta ahí, completamente normal, tú pides información de algo, no te interesa, has terminado. No, después de haberse inscrito y haber dicho, ah, sí, sí, me interesa, vivo en tal ciudad y el horario que a mí me interesa para participar es este, este día y esta hora. Vale. Después de haberse inscrito, ya, se les pasa el entusiasmo. Se les pasa el fervor. Estaban entusiasmados, entusiasmados, se les pasa el fervor. Esta mañana mismo. Una señora. Ah, y es que me he dado cuenta de que tengo muchas cosas. Y usted no se había dado cuenta de que tenía muchas cosas antes de inscribirse. Porque cada inscripción representa, cada una representa siete pasos diferentes. Es decir, aproximadamente entre 15 y 20 minutos inscribir con esos siete pasos a cada persona. ¿Te das cuenta del trabajo que representa inscribir a 800 personas o atender a mil más para que luego digas, ay, es que ya no siento nada. Es que se me ha pasado el fervor. Es que no me he dado cuenta de que tenía tantas cosas. Estaba tan ocupada. Haberte dado cuenta antes, hija mía, haberte dado cuenta antes porque tú has hecho perder tiempo. Es por lo tanto has hecho daño. Has hecho daño, has decepcionado, has ofendido a esa persona. Y no me refiero solo a mí, sino a esa persona que es el catequista. Hay más de 600 catequistas franciscanos de María que llevan las escuelas de agradecimiento. Esa persona que te escribe una vez y otra. Usted fue comunicada de que tenía la escuela de agradecimiento tal día, tal hora. Usted lo aceptó. Le mando a usted el vínculo, el link para que usted se conecte. Silencio. Segundo correo, tercer correo del catequista. Quinto correo del catequista. Silencio. Es que se me ha pasado el fervor. Esto es a lo que se refiere Jesús. El sentimiento es una cosa. El sentimentalismo es otra que no tiene nada que ver. Ni con el sentimiento ni con el amor. El sentimentalismo es ofensivo. Porque el sentimiento tiene que traducirse en obras. Mientras que el sentimentalismo es algo que promete y que no cumple. No sirve más que para hacer daño. Las palabras de Jesús, que seguramente estaba cansado de tanto sentimentalismo. Bueno, pues las palabras de Jesús son muy claras. Es el señor que va a construir la torre primero, que se siente a calcular. A ver, querida señora. Usted no sabía antes de apuntarse que estaba ocupadísima porque usted es tan importante, tan extraordinariamente importante. Pero ya sabía usted que era tan extraordinariamente importante antes de apuntarse. Tomémonos las cosas de Dios en serio. Porque de lo contrario le hacemos daño. El primero al que hacemos daño es el señor. Es el primero al que hacemos daño. Le prometemos y luego nada. Y lo dice Jesús en el Evangelio de hoy es clarísimo y muy duro. Todo aquel de entre vosotros, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Si alguno viene en pos de mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Esto tienes que saberlo. Dice, bueno, pero yo he tenido una tentación, he tenido una caída. Ya, muy bien, pues te levantas de la caída y sigues caminando. He tenido una mala racha, he tenido un bache. Te levantas del bache y sigues caminando. Pero estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de un pecado. Estamos hablando del sentimentalismo. No se puede construir nada absolutamente con arena. Salvo los castillos de arena que hacen los niños en las playas y que la primera ola que llega se lo lleva. Y es que el sentimentalismo es eso, una arena que puede tener un aspecto, no vale para nada. Hace falta construir, al menos, al menos, con adoquines de barro cocido, al menos. No digamos ya si usas vigas de cemento y vigas de hierro, de acero para sostener. ¿Quieres seguir a Jesús de verdad? ¿De verdad? Piénsatelo bien. Piénsatelo bien. No le digas a Jesús. Sí, 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 sí. Y luego, ay, es que se me ha pasado el fervor. ¿Quieres seguir a Jesús de verdad? Escucha este evangelio. El que no pospone todo, no puede ser mi discípulo. No te deje llevar por las emociones de un momento. ¿Quieres seguir a Jesús de verdad? Ponle en el primer lugar de tu vida. No significa que no tengas que amar a tu padre, a tu madre, tu trabajo, tus negocios. Por supuesto, pero Cristo en el primer lugar de tu vida. Y no te comprometas a nada si no estás seguro de que, por lo menos, puedes intentarlo seriamente. Pues, te puede surgir un problema, una enfermedad, pues, como a cualquiera. Pero no que después puedas decir, es que no me he dado cuenta de que yo estaba muy ocupada o muy ocupado. Que no es uno ni dos, repito. El 30% que nos han costado un montón de horas de trabajo y que, sobre todo, a los pobres catequistas laicos, que son los que llevan las secuelas de agradecimiento, les supone una gran decepción y un gran sufrimiento. Porque escriben, escriben, escriben. No, ahí es que ni contestan siquiera. ¡Qué tristeza! Y es a esas personas a las que se les ofende y es a Cristo presente en esas personas a las que se les ofende. ¡Bienvenidos al seguimiento de Cristo! ¡Bienvenidos! Pero, por favor, escucha este Evangelio. Escúchalo. Antes de construir la torre, ponte a ver si tienes dinero para acabar de construirla. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre. Roguemos al Señor. ¡Bienvenidos al Señor! Pedimos al Señor para que termine la guerra. Por el Obispo encarcelado. Por los cristianos perseguidos. Roguemos al Señor. ¡Bienvenidos al Señor! ¡Bienvenidos al Señor! Pedimos por los que no tienen trabajo. Por los enfermos. Por los que están solos. Roguemos al Señor. ¡Bienvenidos al Señor! Por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones. ¡Bienvenidos al Señor! ¡Bienvenidos al Señor! ¡Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor! Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Bienvenidos al Señor! Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe a tus manos este sacrificio para el avance de la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque aunque no necesitan nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo vio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anociamos un buen día, programamos la resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Leopoldo, Sofía, y los difuntos de la familia Camero Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te enviará de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te enviará de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya la estará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos para tu gracia, por tu gracia, a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu exilio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios, gracias, Señor. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desesperados hijos de Eva. A ti suspiramos, siniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, ponle a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me refiero de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.